de lunes a viernes tú base al rin con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez y 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 muy buenas noches tengan todos y bienvenidos una vez más a boxeo de colombia podcast hoy es jueves jueves 28 de enero si señor faltan tres días para que esto se vaya se vaya de honrón enero y entremos en febrero un mes chévere un mes supuestamente los carnavales de barranquilla pero esta vez será online los carnavales de barranquilla que tristeza pero bueno así es el tiempo esta es la vida hay que acostumbrarse hay que cambiar el chip ese chip que uno tiene y uno dice es que antes era así yo le aconsejo que no se quede con ese chip que antes era así y ahora es así usted siga como estamos si sus hijos están encerrados no se altere si están en las computadoras con su escuela tranquilo usted viva tranquilo y que los demás también viva tranquilo porque ya nunca vamos a ser iguales como éramos antes entonces usted se queda no es que no éramos antes que ahora somos usted sacúdase cambie ese chip y disfrute y sea feliz de esta forma como vivimos ahora porque vivimos chévere más encerrado más tranquilo bienvenido a boxeo de colombia podcast eso lo quería decir hombre porque esta mañana casi me estreso por ver a mis hijas ahí en la computadora y digo no 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 me voy a estresar más voy a ser feliz con esta pandemia como estamos nuestras redes sociales en facebook en youtube boxeo de colombia nuestra página web www.boxeoidecolombia.com boxeo de colombia podcast es dirigido por este servidor marco pérez zapata con la asistencia periodística de jeffrey almarales y rolando amaya hoy teníamos un programa especial nos habíamos puesto a la tarea de entrevistar a sabina mazo esta boxeadora de la ufc esta vale todo como se dice una peleadora de de la mma también arte marcial en mixta pero desafortunadamente no sé qué pasó seguro se quedó entrenando algo pasó pero seguro la tendremos más adelante pero jeffrey bienvenido boxeo de colombia cómo estás hoy está feliz está como está hoy yo vengo con felicidad no sé cómo viene usted qué tal marco saludos para usted para rolando para las personas que nos sintonizan hombre siempre hay que estar feliz eso está de más siempre hay que estar feliz y recuperando recuperando la juventud hoy recuperé la juventud no voy a decir cómo pero hoy recuperé mi juventud lo van a ver ustedes en mis redes sociales ahorita oiga rolando yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo en verdad te voy a decir algo en verdad esa visita del miércoles estuvo tremenda es algo algo hay que le cambió porque es que se desaparece por momentos el flash de jeffrey dónde está jeffrey dónde está de pronto aparece será amor nuevo yo no sé rolando tú qué dices tú qué dices hola qué tal marco primero que todo el saludo de buenas noches para usted para jeffrey para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros y vea jeffrey como lo dice viene rejuvenecido prácticamente esa visita no sé ya él mismo se está echando al agua cualquier comentario él se ríe solo entonces bien dice el dicho que el que sola se ríe de su picardía se acuerda así es señoras y señores así es ahí está guardadito o sea jeffrey tiene su secreto puedes ver el amor nuevo y ojo porque lo pueden estar estar colgando al final de este programa pero bueno finalmente a lo que vinimos a lo que vinimos vamos a hablar de boxeo muchas noticias de información en boxeo de colombia punto así es Rolando la revancha es dulce la revancha es dulce pero bueno así es jeffrey vea vea que solito sin necesidad de tirarle ningún golpe ningún gancho él solito cayó se cayó sí señor de eso vamos a hablar es que entre ellos dos hay la juventud la juventud la eterna juventud jeffrey Andrew Bronner vuelve ese sí debe estar feliz porque regresa a la no a las grandes ligas a las peleas vamos a ver cómo viene lo importante es que estos boxeadores Andrew Bronner sabe que hay mucho dinero jeffrey y que debe mucho dinero también y él sabe que le quedan los últimos cartuchos para ganarse unos cuantos millones porque sabemos que los boxeadores de Oldham ganan bien y el Oldham los trata bien entonces cada pelea que ellos hacen ganan una cantidad una suma buena no sé qué deudas tendrá Andrew Bronner pero por lo menos tú lo ves en las redes sociales ya mira ahí ya no está llamando Sabina Sabina nos está llamando mira qué bueno pero un momentico hola hola vamos a ver por ahí por lo menos ya entró Sabina hola Sabina cómo estás me escuchas no me no me escuchas creo que tienes que quitar el sonido de tu micrófono hacemos algo estamos en vivo en Boxeo de Colombia Podcast ya Sabina Masu está con nosotros pero una cosita técnica hacemos algo Sabina salte y vuelve y entra te parece de una vez porque hay seguro cuando estamos tres ahí dale ahí está pero bueno de eso estamos hablando Jeffrey de Brandon Bronner y de una vez vamos a entrar con Sabina cuando ya entre con nosotros cuéntanos un poco hombre el tema de Adrián Bronner usted usted hace referencia a si tiene o no tiene dinero ahora sí si usted le pregunta eso a Adrián Bronner le va a decir que no porque recuerde que él estaba en un lío judicial en donde tenía que pagar una suma de dinero y dijo que no estaba no tenía dinero y el juez le preguntó que de dónde sacaba un bien de dónde sacaba el otro bien y le decía que es que él era amigo de personas ricas y esas personas ricas lo ayudaban pero que él como tal no tenía dinero entonces después de dos años dos años pasados después de aquella derrota contra Manny Pacquiao en la pega vuelve Adrián Bronner lo va a hacer seguramente en Conérico el 20 de febrero su rival es un invicto de Puerto Rico su nombre es Giovanni Santiago tiene 14 victorias sin derrotas un solo empate y de los 14 triunfos 10 han sido por la vía del knockout mire Giovanni Santiago es de esos rivales que a usted le gusta Marco porque no era la primera opción no era ni la segunda ni era la tercera Giovanni Santiago un zombie si Giovanni Santiago no estaba en el panorama mire el primero el primero era Pedro Campa un mexicano que tenía 31-1-1 el señor Pedro Campa dio positivo para COVID-19 obviamente tienen que relegarlo se contactó con el dominicano Michel Rivera que es otro invicto de 19-0 pero Michel Rivera estaba pidiendo unos términos en caso de que Bronner no superara el pesaje porque recordemos que Bronner también se ha destacado por esto la pelea va o en la 140 o en un peso cercano a 140 por ahí pactado Michel Rivera tuvo algunas pretensiones y le dijeron que no no llegaron a un acuerdo después se tocó el nombre de Juan José Velasco un argentino con récord de 22-2 bueno récord todos los que estamos hablando resulta que el argentino algo sucedió con las negociaciones no sé qué sucedió se enfriaron y el argentino está como alterno por si el señor Giovanni Santiago que es hoy el rival de Bronner le ocurre algo falla en el pesaje falla en la prueba de COVID-19 usted sabe que ahora están manejando los rivales alternos para que las peleas no se caigan pero por ahora por ahora Giovanni Santiago es el rival de Adrian Bronner para su vuelta después de más de dos años y medio la transmisión va a estar a cargo de Showtime también van a transmitir Otto Walling contra Dominic Braxile en el peso pesado y van a transmitir a Robert Easter Jr ex campeón mundial de la FIP en el peso ligero contra el señor Ryan Martin entonces son tres peleas interesantes esa noche así es bueno ya tenemos Sabina Sabina ahora sí pruébate el micrófono que para ver si te escuchamos y ahí te añadimos a la plataforma hola hola no no te escucho que raro que no la escucho para ver si está guest is in the green room pero estamos bien vamos aquí a ponerla estamos en vivo señores y esto pasa cuando estamos en vivo usted no no se complique vamos a ver si la traemos aquí aquí está ahí está ella yo creo que sí ahora sí ya listo ahí tenemos a Sabina Sabina una peleadora colombiana antioqueña ella María pues hombre bienvenida a Boxeo de Colombia ¿cómo estás? muchas gracias estoy bien aquí esperando un poco después de un largo día ¿y ustedes? aquí dándole hablando de boxeo te estábamos tratando de llamar temprano pero yo sé cómo son los peleadores y las peleadoras que entrenan mucho y a veces están por ahí sueltos y quienes necesitan tiempo para ustedes bueno mi primera pregunta yo les digo chévere ver a una colombiana en la UFC no es muy común creo que no tienes currículo de amateur no hiciste muchas peleas o yo creo que no hiciste pelea de amateur ¿cómo comenzó Sabina en este mundo de las artes marciales mixtas? bueno sí tienes toda la razón no hice ninguna pelea amateur de MMA pero sí competí en diferentes disciplinas yo comencé cuando tenía 15 años haciendo jiu-jitsu y boxeo fueron pues como esas dos las áreas que me enfoqué cuando comencé entonces hice muchas peleas en deportes individual en boxeo hice varias en Colombia en Muay Thai también hice varias en jiu-jitsu también pero pues ya después de como dos años ahí fue cuando pues quería como competir en MMA y fui directo pues a lo profesional así es Jeffrey Sabina ¿cómo estás? con las buenas noches un placer saludarte mi pregunta Sabina va dirigida a tu currículum como deportista cuéntanos un poco quién es Sabina dónde nació Sabina por qué escogió el MMA si has tenido experiencias con la UFC directamente bueno mira yo soy una niña que nació en Medellín en Colombia crecí nací en este país y bueno ya me mudé hace cinco años para Estados Unidos pero comencé toda mi carrera pues en Colombia obviamente pues desde el comienzo yo ya sabía que era UFC ya tenía no que las expectativas pero pues ya estaba trazando un camino pues para poder competir en MMA y el sueño y el sueño se hacía como más cerca y más cerca cuando me moví aquí ahí comencé a competir en el FA que es otro show donde peleé por el cinturón lo defendí y bueno yo creo que esos fueron como los pasos que me ayudaron a acercarme más a llegar a UFC y aquí pues aquí estoy donde conseguí entrar ya tengo varias peleas donde me estoy preparando para mi próxima pelea y sí qué chévere Rolando Sabina buenas noches le habla Rolando Amaya un gusto tenerla aquí con nosotros mi pregunta es la siguiente cómo cómo ve usted el apoyo a la MMA en Colombia porque viendo su historial previso acá que debutó en Barranquilla rápidamente viajó al exterior para Estados Unidos a comenzar su carrera y a profesionalizarse en este deporte sí mira fue mi primera pelea en Barranquilla la segunda fue en Costa Rica y todavía está viviendo pues en Colombia esa preparación toda fue en Colombia pero pues en esa época no había muchísimos eventos de MMA como tal en Colombia estaba comenzando y bueno pues la verdad en ese momento lo que yo pensé que era lo más lo mejor pues para mi carrera era mudarme y bueno pues yo creo que fue una de las mejores decisiones y hoy por hoy veo que las MMA están creciendo hay más eventos en Colombia el MMA sin duda pues tiene un gran futuro allá así es Sabina sabes una cosa que nosotros nosotros con el boxeo sufrimos con el tema de amateur no porque nosotros en Colombia tenemos una buena camada de boxeadores de amateur y que representan a Colombia está Júbergen Martínez está John Lennon y están gente bastante con experiencia de amateur pero si el amateur en Colombia el boxeo a veces sufre si no hay MMA o no hay porque no existe UFC en Colombia en el tema de esto de muchachos de amateur como tú ves ese problema tú no peleaste de amateur pero si tú sientes ese problema que hay un problema con los voceadores de amateur de MMA mira bueno comenzando por John Lennon tuve la oportunidad de pelear varias veces departamentales de boxeo casi llegué a los nacionales por asuntos democráticos pero excelente peleador yo creo que Colombia tiene mucho talento en boxeo tiene muchos años de historia obviamente pero sí obviamente sin duda en MMA hablando de la parte de amateur no hay mucho como competir yo creo que una de las opciones es precisamente lo que yo hice que fue competir individualmente en diferentes artes en Muay Thai en Jiu Jitsu en boxeo pero sin duda así cada vez uno ve más peleadores mujeres también está como creciendo un poco más el gremio pues de MMA como tal entonces sin duda yo creo que en un futuro lo que faltaría es hacer eventos porque gente ya hay mucho como el boxeo en Colombia faltan más eventos hay mucho talento pero faltan muchos con John Lennon te voy a decir algo uno de mis boxeadores preferidos y yo hablé con él en los últimos antes de que pasara Jeffrey yo hablé con él en los nacionales en Cartagena y yo le dije mira es el tiempo yo nunca impulso a ningún boxeador para que salte al profesionalismo porque es difícil es rico tener su dinerito mensual que le da la federación porque cuando ya tú seas profesional ya las cosas cambian pero John Lennon tiene un boxeo que gusta la televisión y yo se lo dije si tú saltas al profesionalismo vas a tener una buena carrera el asunto es que no te quedes tanto tiempo porque te deja el tren así es Jeffrey Sabina ya nos has hablado un abreboca de cómo es la actualidad del MMA en Colombia es un deporte que a nivel mundial está teniendo un auge impresionante especialmente en los últimos años pero en Colombia háblanos un poco más cómo estamos a nivel de peleadores de talento de nivel de promotores de patrocinadores haznos un bosquejo completo del MMA en Colombia y en qué ciudades lo podemos ver más bueno mira voy a comenzar un poco con la historia de peleadores colombianos dentro del UFC que yo no fui la primera Alex Torres estuvo allá en UFC bueno ya hemos tenido creo que dos peleadores y ellos comenzaron en Bogotá pero perdón que interrumpa pero mujer eres tú la primera mujer mujer sí primera mujer Freddy Serrano es el otro peleador colombiano los dos de Bogotá entonces la historia ya se estaba marcando un poco desde que yo comencé a entrenar ellos ya también estaban ahí ellos estaban haciendo su carrera por otro lado que era lucha Alex Torres no estoy muy segura por dónde pero ya ya la la semilla se estaba plantando desde aquella época ya los ya había más peleadores el Muay Thai está creciendo bastante también en Colombia cada vez se ve pues como más peleadores queriendo salir a pelear y entonces cada arte yo creo que está creciendo muchísimo en mujeres en el Jiu Jitsu es una de las cosas que también he visto que ha crecido muchísimo o sea cada vez se ve más mujeres interesadas en aprender defensa personal y llegan a hacer Jiu Jitsu entonces en cada una de estas artes se ve que aumentó aumentó el interés aumentó las personas los peleadores ahora en parte de promotores en parte de eventos yo creo que es lo que se está como haciendo en este momento exactamente en un futuro yo creo que todo eso va a ayudar a que a que tenga peleas amateur a que tenga experiencia que yo creo que eso es lo que más se necesita cuando uno está comenzando bueno y siempre pero pero está creciendo yo creo que tengo Colombia tiene un futuro muy grande en el MMA por el sentido de cómo somos de cómo peleamos lo único que falta es un poco de infraestructura y bueno y también pues el dinero así es pero tú también tú también cuando Sabina cuando usted habla de futuro cuando usted habla de futuro el futuro a corto plazo a mediano plazo a largo plazo yo creo que sería más a un mediano plazo ¿sabes? porque ya ya que la época que estamos viviendo yo creo que atrasó un poco el proceso de eventos ¿sabes? yo creo que atrasó un poco lo que puede ayudar a a crecer el MMA en Colombia entonces yo creo que en un mediano plazo casi un largo plazo se puede ver no sé no tengo pues como cinco o diez años no sé o puede ser menos yo creo que lo único que falta es eso ya se ve un poco más de esperanza en eventos que bueno que funcionan sin público o bueno funcionan de maneras diferentes pero pues al menos ya se ve como una luz y yo creo que eso va a aumentar muchísimo el nivel en Colombia así es antes que pasar a Rolando y tú sabes también quién falta Sabina falta periodistas que le metan mano a este de la MMA de peleadores y nosotros yo estuve en un gimnasio hace como dos días donde estábamos haciendo unas entrevistas aquí en Miami y me dijo un compañero que también es youtuber bastante y tiene su su propio podcast también Jorge Ebro un periodista reconocido en Miami me dijo sabes una cosa nos fuimos al parque de Ebro y me dijo sabes una cosa que Colombia tiene bastantes boxeadores de la MMA y tiene ciertos boxeadores y yo me quedé con eso en la mente ¿será que es verdad? porque nosotros solamente cubrimos boxeo y empecé a buscar páginas de MMA Colombia y no existe entonces yo creo que ustedes están ahí en el aire tratando de luchar solos en peleador y también contacté a una señora que hablé con ella y me dijo de tu nombre me dijo otros nombres y dije no aquí hay mucho material que entrevistar mucha historia entonces nosotros decidimos el grupo de boxeo de Colombia tú eres la pionera hoy es la primera peleadora de UFC que vamos a entrevistar y vamos a colocar nosotros en nuestra página un link donde dice MMA Colombia para seguir la carrera de ustedes así como hacemos con el boxeo lo vamos a hacer con los peleadores los pocos peleadores que están para hacer las historias para cubrir los eventos y estamos ahí a la mano de poder resaltar peleadoras como tú en el exterior que están luchando para sacar la bandera a Colombia en alto Sabina claro que sí me parece que lo que pues ustedes están haciendo ayuda muchísimo a crecer el deporte a que las personas se hagan conocer y también las personas conozcan del deporte porque obviamente MMA en Colombia es un deporte muy nuevo todavía la gente está como descubriendo el público en general entonces sí obviamente todo lo que sea de publicidad o de noticias bueno todo eso ayuda muchísimo Así es Rolando Yo recuerdo antes de dar paso a Rolando hace como dos o tres años la televisión colombiana acaparó mucho el MMA aquí en Barranquilla se hicieron varios espectáculos valga la la cuña en la discoteca Trucupay no sé si Sabina tuvo la oportunidad de participar en alguno y alcancé a ver algunos por televisión y me pareció interesante el cubrimiento que se le estaba haciendo tanto periodístico como de patrocinadores y ojalá vuelva porque es que a la gente y esto se ve a nivel mundial a la gente le gusta mucho el MMA mire que incluso el MMA con ser más mucho más joven que el boxeo ya equipara cifras de audiencia y a veces hasta la supera Sí, es otro público Jeffrey es otro público pero es el público que le gusta el contacto contacto y no me hemos dejado hablar Rolando Rolando habla hombre interviene di algo No, yo creo que también el boxeo muchos del público de boxeo también está en el MMA porque porque por mucho tiempo también se paró por toda esta cuestión de la pandemia y todo entonces también tiene muchísimo público nuevo en el MMA y respondiendo a tu pregunta también tuve la oportunidad de pelear en la discoteca fue incluso mi mi primer pelea Ah, mira qué chévere ahí yo veía nada más a Martín Elía yo nunca peleé ahí vi más bastante a Martín Elía ahí pero bueno Rolando para que tú veas así como nosotros tenemos una cosa en el mundo por ejemplo el papá seguro tuyo mi abuelo siempre pensaban que los boxeadores todos eran de la costa que eran corronchos que eran conteños que eran estos que los otros de Montería de Cincelejo ahora no nosotros tenemos el 80% más o menos de boxeadores que son del interior del país y gente que conoce también de boxeo como Rolando que es también del interior un cachaco hablando de boxeo figúrate tú sigue Rolando pregúntale a Sabina gracias Marco Sabina cómo cómo se siente usted bien lo decía que es una de las únicas una de las pioneras colombianas en llevar en alto el nombre de las artes marciales mixtas el nombre del país cómo siente usted ese entorno alrededor del mundo al sentir que usted es la la representante colombiana bueno pues para mí primero es un honor obviamente pues de poder levantar la bandera cada vez que voy al octágono y cada vez que voy a pelear y bueno es un orgullo pero también lo veo como una oportunidad para abrir camino porque si apenas estamos comenzando y estamos donde estamos yo creo que hay demasiado por explorar entonces es como cargar esa bandera y más que la bandera es como abrir esa puerta de Colombia a lo que viene a las próximas generaciones entonces me pongo muy feliz pues por eso así es Sabina ¿peleas cuándo? el 27 de febrero ¿cuál es tu rival? ¿quién es tu rival? ¿cómo se llama? ¿y cómo le vas a ganar? ¿y cómo la vas a noquear? hombre 27 de febrero contra Alexis Davis y bueno ¿de dónde es ella? ¿de dónde es ella? ella es de Canadá ella es de Canadá ¿ah de Canadá? bueno es una luchadora pero pues la idea es ganar la pelea en cualquier sentido dominar mira nosotros con el tiempo nosotros te voy a decir algo va a estar grabado esto porque nosotros estudiamos mucho en verdad o sea nosotros lo que lo queremos lo que hacemos lo hacemos de compasión y con con bastante dedicación pero un par de meses nos vamos a saber todas las reglas de la MMA porque ya empezamos a hacerla que es una patada ya nosotros sabemos que son cinco minutos son tres asaltos ¿no? cinco minutos por cada por cada pelea pero nos falta otro poquito de eso pero ojalá tú nos pudieras que tuvieras contacto con nosotros para que tú nos dijeras cuáles son los otros peleadores para nosotros también seguir ese rumbo con ellos y que tú también nos digas cuáles son las reglas importantes del boxeo ¿cuál es del MMA? perdón ¿cuál es tu esta muchacha no nos está escuchando la de Canadá no nos está escuchando ¿cuál es tu tu mejor manera de pelear en el piso o arriba boxeando? mira yo creo que en el MMA uno tiene que ser versátil uno no se puede quedar en una sola cosa porque es un es la es la mezcla de varias artes yo no voy allá solamente a boxear o solamente a bueno la parte de striking o solamente jiu-jitsu uno tiene que ir o voy con la mentalidad de de dominar absolutamente todos los sentidos de 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 la pelea pero disfruto muchísimo striking disfruto muchísimo la agresión con los puños con las patadas con las rodillas me gusta muchísimo veo la pelea acabándose mucho por eso entonces pues sí ¿te han dado alguna vez un rodillazo en la cara? sí wow ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿qué se siente? se ve sentir rico me imagino imagínate la suegra de Jeffrey metiéndole un rodillazo a la cara de Jeffrey no my God diga Jeffrey diga algo hombre yo no sé qué delirio tienen ustedes conmigo no yo no sé porque es que te voy a decir una cosa es que este hombre se pierde y hace como tres días se perdió Sabina aquí chismos se perdió y no sabíamos dónde estaba entonces uno dice como que ya tuvo como que otro rumbo no sé cómo es la cosa pero él solamente se ríe y uno sabe cómo es la cosa pero bueno Sabina te deseamos el 27 ¿ustedes tienen alguna interrogante más? no más que todo Marco agradecerle a Sabina y decirle que BDC Podcast y toda la marca de boxeo de Colombia es su casa y esperemos tener un acercamiento más próximo a la MMA claro que sí no vamos a cubrir la pelea de él yo me voy para Los Ángeles el 6 y quizás me quede hasta el 20 con la pelea de Berchel porque Sabina pelea un colombiano el 13 de febrero en Indio, California cerca de tu casa Oscar Negrete de ahí vamos a Arizona después a Los Ángeles ¿tú lo conoces Oscar Negrete? o sea no lo conozco personalmente pero pues sé quién es no tenía ni idea que se estaba peleando aquí sí él vive en California hace 7 años y hizo toda su carrera en California y pelea este 13 con otro boxeador muy bueno Sabina ¿qué tomas? ¿café? ¿tomas café en Los Ángeles? ¿o tomaste a esta hora? no tengo café café negro no tengo horas para el café yo sí ya ya yo de noche no puedo tomar café entonces nosotros nos vamos a la pelea de Berchel pero la pelea del 27 ojalá me alcance el tiempo para poder pasar por allá ¿a dónde va a ser la pelea Sabina? va a ser en Las Vegas yo sé pero ¿en qué parte? en el en el instituto de UFC eso queda por la Tropicana ¿no es? por ahí ¿no es? creo que sí yo le he visto sí yo le he visto por ahí porque queda cerca el MGM casino donde están todas las peleas pero bueno ojalá nosotros como te dije ya nosotros nos comprometemos con las artes marciales mixtas Jeffrey Rolando y todo el equipo de UFC porque tenemos un equipo bastante grande y a empezar a trabajar a empezar a trabajar desde hoy Jeffrey a darle duro a la MMA a la UFC porque recuerden ella es la única peleadora colombiana en la UFC UFC es una algo algo bien bueno y bien positivo para Colombia ahora Sabina ¿qué le quieres? ah te voy a leer la gente que está aquí antes de irnos espérate que te está mandando un saludo Jorge Humberto Rojas dice vamos con toda campeona Yesid Sayas nos está mirando Jaime Barón dice ¿cuál es tu consejo para los para los y las competidoras que están iniciando el MMA y el MMA el MMA Sabina te están preguntando Jaime Barón que entrenen que entrenen que se dediquen pues eso tiene que ser con mucha pasión con mucha paciencia entonces que se la metan toda así es dice Fernando Lozano dice saludos a todos de parte de de Pecaco y goleador mira ¿sabes quién nos está mirando? uno que estuvo en un equipo de nacional del nacional del Atlántico del Atlético Nacional el Miguel Borja este muchacho centrolantero del Junior de Barranquilla ahora que el Junior de Barranquilla él participó de boxeo y quiere mucho el boxeo es de la tierra de Oscar Negrete un saludo Miguel y a Pecaco que están por ahí Alejandro Bernal Camilo Camacho Jaime Barón Jaime Barón dice Sabina orgullo colombiano Wilinton Ramiro está mirando Cortés Mónica un saludo Alejandro Bernal dice Bernal dice la dura realidad es que mucha gente quiere las cosas de la manera rápida creo que Sabina ha tenido un proceso largo y respetando los procesos mira que bueno Emanuel Mendoza dice saludos al panel y sus seguidores de Boxeo de Colombia con todo en 2019 OC O-C-A-M-M organiza 17 eventos de amateur organizó 17 eventos de amateur mira que bueno Alejandro Bernal curioso de Sabina Julio César Carrillo Mendoza dice tenemos O-C-A-M-M que está haciendo el desarrollo amateur de los atletas en Colombia elevando por I-M-M-A-F Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas que bueno hay mucha gente dice Yemi Ariza gracias Voceo de Colombia por este espacio para de Colombia Queen ah verdad Jeffrey allá le dicen la reina ojo ella se llama Sabina de Queen eh 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 masa colombiana colombiana para que tú veas ajá Julio César Carrillo Mendoza hola saludos desde Cúcuta Gran Sabina Jorge Humberto Roja toda una guerrera eh eh gane Carlos Serena nos da su banderita a Colombia y toda la gente que está conectada ahí y ahora que le quieres decir Sabina a toda la gente que está conectada ahora aquí en Boxeo de Colombia que nos sigue y que bueno despachate ahí lo que tú quieras decir bueno que no que no se pierdan no se pierdan pues obviamente lo que viene de mí eh espero pues que que crezca en esta plataforma también en el BMA no se pierdan mi pelea el 27 de febrero bueno gracias a todos por estar pendientes y que no se metan con Sabina porque lo levanta pata feliz noche Sabina un abrazo verdaderamente chévere tenerte y nos vemos en la próxima estamos ahí pendientes de tu pelea este 27 de febrero chao chao así es Jeffrey importante tenemos una peleadora a mí a mí eso me da orgullo Jeffrey pelean las 126 libras uno dice una peleadora guerrera por afuera peleando haciendo su sueño como gladiadora porque la UFC no es fácil señoras y señores no es fácil eso es duro Jeffrey sí y por supuesto que nos llena de orgullo que haga parte de la UFC porque es que una cosa es estar en MMA otra cosa es estar en UFC que es la empresa más reconocida y entiende uno la más poderosa del mundo en cuanto a artes marciales mixtas y que ella esté ahí y se haya mantenido y tenga peleas habla muy bien de ella así es Rolando sí claro Marco tanto para nosotros como para ella es importante ya lo decía si Colombia no cuenta todavía con el apoyo necesario poco a poco va surgiendo y es bueno demostrar y de reconocer incluso que ella es la única representante colombiana en estar en la UFC en la UFC y que pueden haber muchos más colombianos muchos más compatriotas entonces que ella está tomando la batuta y está empezando a consolidar su proyecto su carrera en Estados Unidos en este deporte de alta competencia así es así es es chévere pero nosotros vamos con todo Jeffrey vamos a ver cómo hacemos nos metemos por ahí a trabajar duro con este MMA y UFC y ella seguro nos va a abrir las puertas para conocer un poco más de este deporte porque vamos a comprometernos con este tema qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con una noticia corta de cada uno y nos fuimos para mañana estar mira la gorrita de boxeo de Colombia ya llegó nuevo color usted nos dice cómo va a quedar esta pelea de Carrillo este sábado aquí en Florida que nosotros vamos a estar presente Juan Carlos Carrillo regresa después de un año de para por el COVID-19 pelea este sábado aquí en Miami Beach entonces usted usted nos dice cómo va a quedar el combate y se gana esta gorra en cualquier lugar en cualquier lugar del mundo nosotros se la hacemos llegar entonces nos vamos ahora a nuestro primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia Podcast desde 1984 estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente trabajamos con una sola visión calidad nuestra fábrica de más de 260 mil metros cuadrados está ubicada en la punta norte de Suramérica en Barranquilla, Colombia tres compañías integradas en una sola mega planta para proveer al continente americano y al mundo con el poder de la calidad que con Ejiménez y Asociados tienes dinero al instante en la ciudad de Barranquilla en la calle 30 entre carreras 38 y 39 uno de nuestros puntos Ejiménez y Asociados negociamos con todo tráenos tu moto tus herramientas o joyería y recibirás dinero por tu artículo en tan solo unos minutos y lo mejor con asesoría especializada también encontrarás artículos para la venta como bicicletas televisores videojuegos y mucho más ¿qué esperas? acércate calle 30 con 38 y soluciona tu necesidad de dinero ya porque con Ejiménez y Asociados tienes dinero al instante que con Ejiménez y Asociados tienes dinero al instante es un verdadero honor darle la bienvenida a este campo de entrenamiento donde podremos compartir con ustedes nuestras experiencias durante muchos años en la formación de grandes campeones del boxeo olímpico boxeo profesional y las artes marciales en este campo de entrenamiento puedan realizar un entrenamiento online de alto nivel esperamos que lo disfruten de Family Team sí señores y regresamos a boxeo de Colombia podcast bueno Jeffrey comienza tú noticias cortas aquí en boxeo de Colombia podcast sí señor mire hay un japonés que se llama Hiroto Kyoguchi es el nuevo nipón que va a debutar en los Estados Unidos es el super campeón mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y lo va a hacer ante el mexicano Axel Vega el próximo 13 de marzo en la cartelera que van a estelarizar en el American Airlines Center de Dallas Chocolatito González y Juan Francisco Gallo Estrada así es Rolando sí Marco tenemos que el irlandés Michael Conlan quiere enfrentar al nuevo campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso super gallo Stephen Fulton estaba anteriormente catalogado en el ranking para disputar un título mundial pero ahora en tener una nueva travesía una nueva experiencia en las 122 libras dijo bueno yo quiero tener una nueva oportunidad y vamos esta vez por un nuevo rival va a ser yo incluso quiero enfrentarlo lo más pronto posible el mismo Conlan reconoció que tanto Fulton como Angelo Leo estaban en un nivel superior en el escalafón de la Organización Mundial de Boxeo y lo entendió y bueno solicitó que ya que ahora Fulton es campeón es el momento de enfrentarlo por un título mundial así es Jeffrey y la noticia mía corta es que mañana usted hora de la tarde cuatro de la tarde tres de la tarde que si no me equivoco ahorita más tarde le voy a hacer la aclaración mañana se pesa Juan Carlos Carrillo y vamos a estar nosotros en vivo ahí para llevarle el pesaje en vivo y en directo una contra remoto para que usted se vea rival vamos a hacer toda la cobertura en vivo mañana me comprometo yo que vamos a estar en vivo desde las dos y media de la tarde hasta que se acabe el pesaje me alcance la batería de la cámara pero si vamos a estar en vivo para llevarle a usted todo lo que tiene que ver con este pesaje y el sábado vamos a estar nosotros también allá en la pelea también vamos a hacer nuestro podcast desde allá desde esa desde la harina donde va a estar Juan Carlos Carrillo y vamos a transmitir también la pelea yo creo que si nos dejan porque esa pelea va en Facebook también para ellos y nosotros creo que la podamos hacer muchachos pero bueno mañana ya saben pesaje de Carrillo y lo que se viene el fin de semana feliz noche buen programa hoy cortamos hicimos un como se llama como se llama esas personas que un crossover que se dice cuando tú cantas en español y después cantas en inglés si podría ser podría ser entonces hoy vos sos de Colombia vamos a hacerlo Jeffrey vamos con todo si no hay nadie que haga eso vamos nosotros que vamos a a tratar de cubrir esas peleas que es importante donde están los colombianos nosotros empezamos como vos sos de Colombia a cubrir los colombianos y ahora todos nosotros nos reconocen como boxeo latino todos los cubanos mexicanos peruanos todos los boxeadores dicen ahí está el equipo de boxeo de Colombia de habla hispana que cubre todos los boxeos entonces vamos un par de años a ver de pronto de aquí quien quita tres años cuatro años hay muchos peleadores de MMA con la misma con el mismo entusiasmo que hacemos con boxeo hacemos las historias que es lo importante que la gente conozca y que vamos con todo entonces buena suerte muchachos no se queden feliz noche chao Marco un abrazo un abrazo Rolando buenas noches así es feliz noche muchachos cuídense así es bueno señoras y señores feliz noche se nos acabó el tiempo ahora estamos por aquí vamos ahorita rumbo al aeropuerto que llega la hermana de Colombia nueve y treinta de la noche diez y media noche Dios mío qué horario para venir pero bueno eso no lo hace para la familia ya sabe mañana no se olvide vamos a ver quién está por ahí para saludarlos para ver cuáles son los últimos comentarios porque no me gusta irme sin los últimos comentarios Pacho Ramírez vamos a ver quién está por ahí que es la original aquí aquí dice para ver aquí dice Manuel Mendoza dice gana por knockout Carlos Carrillo Manuel tienes que decir el asalto porque es fácil gana por knockout tienes que decir gana por knockout en el quinto gana por knockout en el cuarto gana por decisión unánime gana por decisión dividida o es un empate o no quedan a Carrillo entonces usted tiene que ser claro gana por knockout en el tercero gana por knockout en el cuarto algo así Camilo Camacho dice buenas noches hoy el rival de Negrete hizo sparring con chocolatico el Jaguar debe salir con todo el arsenal bueno qué chévere qué chévere Camilo Camacho importante él está en Indio California por allá vamos a verlo por allá vamos a verlo mañana tenemos una entrevista también con él con el señor Ríos Ronnie Ríos Poncho Ramir dice saludos del campamento de David Benavides en Big Bear California somos fans de Boxeo de Colombia así es un saludo de Poncho un saludo allá a Benavides que ya la pelea se le dio qué chévere nosotros también somos seguidores del equipo de Benavides somos amigos de su papá señor José Benavides señor es chévere ese equipo me gusta bastante dice Fernando Lozano lo está viendo Miguel Miguel Ángel Borja sí señor Fernando Lozano estamos ahí en vivo y en directo Jorge Humberto Rojas vamos con toda campeón campeona Jorge Humberto Rojas dice vamos con toda campeona cuál es el consejo para allá ya dijimos todo eso pero bueno ya saben mañana pelea mensaje de carrillo nos fuimos nuestras redes sociales en Facebook Twitter y en YouTube Boxeo de Colombia Boxeo de Colombia podcast es dirigido por este servidor Marco Pérez Zapata con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales y ahí se me fue y Rolando Amaya nuestras redes sociales Boxeo de Colombia en YouTube en Instagram y en Facebook tenemos otra cuenta de Instagram Boxeo de Colombia guión bajo nuestra página web www.boxeoidecolombia.com y desde a partir del porque vamos a hacerlo el viernes pero vamos a acomodarnos porque estamos haciendo un set todos los días ahora vamos a entrar tómate un café con Boxeo de Colombia por aquí tengo por aquí tengo el el póster se lo voy a mostrar está por aquí vamos a verlo por aquí es importante cuando uno cuando uno maneja su tiempo que chévere el diseñador estrella ahí está míralo ese es el póster de Boxeo de Colombia tómate un café con BDC Boxing todos los días vamos a estar llevando las noticias frescas en la mañana y nuestro habitual podcast en la noche pero los viernes todos los días a partir de este lunes vamos a entrar a las 8 y 30 para refrescar las noticias de Boxeo unos 20-25 minutos y hacemos nuestro podcast pero todos los días vamos a entrar a las 8 y media de la mañana para que usted también esté listo en vivo y en directo no a conto remoto no solo de fútbol vive el hombre sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo chao chao cuídense usen tapabocas el alcohol no debe faltar nunca no tenga tanta visita en la casa no visite usted mucho entonces usted tranquilo chao chao cuídese chau Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director Marco Pérez.